Bueno, y en este húmedo amanecer de día jueves, revisamos qué es lo que nos espera para las próximas horas de este observatorio ambiental. Ahí se encuentra Linda Rivera y nos da su reporte. A esta hora de la mañana se espera que está saliendo la onda tropical que nos estuvo influenciando el día de ayer. Así nos informa Sandra Yanira Martínez. Sandra, buenos días. Como no, muy buenos días a todos los televidentes. Hemos tenido el desplazamiento de la onda tropical que nos ha dejado a su paso lluvias y tormentas de moderadas a muy fuertes, incluso en la zona paracentral del territorio. Imagínate que teníamos acumulados 24 milímetros y en 10 minutos cayeron 17 milímetros. Eso quiere decir que las tormentas estuvieron muy fuertes la noche de ayer y parte de la madrugada de este día. ¿Tendremos un respiro, digámoslo así, en lo que reza este jueves en cuanto a las lluvias? Sí, para la noche de jueves podríamos tener un ligero, una ligera mejoría en cuanto a la lluvia. No descartamos que se den de forma aislada, igual que el día viernes, porque para el sábado lamentablemente viene otra onda tropical, ¿verdad? Y las condiciones van a ser muy similares a las que hemos tenido cuando nos pasa una onda sobre el territorio. Adelátenos, Sandrita, ¿con qué intensidad las lluvias de esta nueva onda tropical que estaríamos teniendo el sábado? Bueno, muy similares a las que hemos tenido en estos días anteriores, donde en algunos lugares puntualmente han sido muy significativas, ya que hemos tenido cantidades incluso de 80 a 100 milímetros. Excelente, Sandrita, gracias por esa información. A seguir prevenidos entonces ante la situación de las lluvias. Compañeros, yo regreso con ustedes. Buenos días. Buenos días también para ti, Linda. Buenos días también para Sandra. Bueno, y esta es la gráfica que nos muestra las temperaturas a esperar en la jornada de este jueves. Una máxima de 30 grados Celsius para Santa Ana, 20 será la mínima. San Salvador, 29 y 21 respectivamente. Y en San Miguel, 33 grados como temperatura máxima. No me canso de decir que para los migueleños debe ser muy fresco. Y 22 grados como temperatura mínima. Saludos a Santa Ana, San Miguel, a la zona oriental, occidental del país. Gracias por despertar con nosotros y por supuesto también aquí en el área para ser tranquilo.